Ghost Blau presenta El Duende de Zaragoza, una historia real A principios de noviembre de 1934, Zaragoza vivía un extraño fenómeno que hizo que durante dos meses se olvidaran todos los males ante aquel tenebroso prodigio. Todo comenzó en la segunda planta de un inmueble situado en la calle Gascón de Gotor número 2, residencia de la familia Grijalva y propiedad de Antonio Palazón. Una risa escalofriante como una carcajada prolongada hizo salir a muchos vecinos a la escalera principal. Se miraron unos a otros diciendo ¿Habéis oído eso? Yo también lo he oído. Pero tras revisar el rellano de la escalera, allí no se encontró a nadie. Así hace 76 años comenzó esta pesadilla. Las risas se fueron diluyendo. Durante los días siguientes se oyeron algunos ruidos extraños, pero nadie le dio importancia. Y así, tres o cuatro días después, todo quedó olvidado. Sin embargo, el 15 de noviembre, la criada, Pascuala Cocer, de 16 años, que acababa de fregar una pila de platos cuando el reloj marcó medianoche, y en la casa quedó un silencio absoluto. Al apagar la luz, y antes de que cerrara la puerta, oyó unos lamentos en la cocina. Una voz afeminada se dirigía a ella. ¡Pascuala! Al día siguiente, la muchacha, al cerrar el fogón, pudo oír. ¡Ay, que me haces daño! Y al apagar la luz, aquella entidad respondió al instante. ¡Luz, que no veo! Acto seguido, la voz se dirigió a la dueña de la casa. ¡María, ven! La voz parecía salir de una hornilla de carbón, con una chimenea de tiro regulada por una ventanilla de registro de humos. A partir de ahí, los vecinos del inmueble, presas del pánico, llamaron a la policía. En el mismo piso donde ocurrían los hechos, se podía oír la extraña voz que salía de la hornilla. ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Habéis llamar a la policía! ¡Cobardes! ¡Cobardes! Nadie daba crédito a lo que estaba pasando. Pero aquellas frases, quejidos y amenazas surgían delante de decenas de testigos. Entre los días 20 y 23 de noviembre, los agentes de seguridad realizaron varios registros en el apartamento y en los pisos colindantes, pero jamás hallaron nada. Un arquitecto y varios obreros fueron requeridos para trabajar sobre el terreno. Removieron todo el piso, incluso levantaron el tejado, pero los trabajos fueron totalmente infructuosos. No se pudo impedir que de los grupos estacionados frente a la casa se destacasen varias personas y se lanzaran al tejado, presas de gran alteración nerviosa, para buscar al duende. La noticia de aquella voz misteriosa corrió por las calles de Zaragoza y miles de curiosos se agolpaban cada día delante del número 2 de la calle Gascón de Gotovar. La policía se vio obligada a desalojar varias veces la puerta de la casa. Eran personas deseosas de escuchar el milagro o de enfrentarse al que creían era una entidad maligna. El comisario jefe de policía, Pérez, solicitó al juez Pablo de Pablos que se hiciera cargo del caso. El letrado ordenó un rastreo y la vigilancia permanente del edificio. Aparte de organizar una comisión médica para investigar este episodio, Las brigadas municipales levantaron el suelo de la cocina y buscaron mecanismos ocultos que hicieran posible la voz del duende. Pero no hallaron nada. Tanto la policía como los fontaneros, electricistas y albañiles hicieron diversas inspecciones, no habiendo encontrado instalación alguna que conduzca la voz fantasmal. Los periódicos aragoneses y de toda España se hacían eco del suceso, dedicándole grandes titulares. Tan popular se hizo el misterio del duende que incluso traspasó fronteras. El 27 de noviembre de 1934, el diario londinense The Times publicaba una información que proyectó el incidente de forma internacional. Mientras tanto, aquella voz seguía desafiando a todos aquellos que se atrevían a acercarse hasta allí. Las autoridades acordonaron la zona y todas las inspecciones dieron resultado nulo. A ratos se quedaba muda, pero de repente volvía a oírse aquella voz ¿Quién se escondía detrás de aquellas voces que parecían de otro mundo? En un momento dado, en una de esas noches de guardia, los dos policías armados encargados de custodiar la hornilla encantada, así le llamó la prensa, preguntaron y llegaron a dialogar con aquella entidad. Le dijeron ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres dinero? No. ¿Quieres trabajo? No. Entonces, ¿qué quieres, hombre? Nada, no soy hombre. El misterio del duende aumentaba día tras día, al mismo tiempo que aumentaba la inquietud entre las máximas autoridades provinciales. Ante la imposibilidad del juez para esclarecer los hechos, es el célebre psiquiatra, Joaquín Jiménez Riera, el que intenta aclarar lo que allí sucede. Para ello, interroga exhaustivamente a la criada de la casa y determina que es ésta, mediante un fenómeno mezcla de histeria y ventriloquía inconsciente, la que provoca el fenómeno sin saberlo. Los vecinos fueron evacuados, la manzana entera aislada, los arquitectos del edificio revisaron cada rincón y el ejército cortó cualquier comunicación por ondas. Creían haber resuelto el misterio culpando a la criada. Sin embargo, cuando todo parecía resuelto y en presencia de los guardias de asalto, aquella voz surgió de nuevo diciendo Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Y acompañado de una gran carcajada interminable, igual que la primera vez. Pascual Alcocer ya estaba muy lejos, pero aquella voz diabólica seguía allí presente. Los técnicos regresan con el corazón en un puño y ante el ingeniero encargado de todas las obras, vuelve a ocurrir algo asombroso. Aquella voz, sea quien fuese, parecía adivinar datos imposibles sobre la estructura interna de aquel lugar. Un albañil se puso a medir cuántos ladrillos hacían falta para no traer en la casa que estaba habitada material excesivo, sino lo justo, y la voz le dijo No te molestes, mil 75 centímetros. Efectivamente, era exacto lo que medía aquello. El duende o lo que fuera, lo único que hacía era burlarse, hablar y adivinar. En una de las ocasiones que la voz respondió, el dueño de la casa le dijo Venga, si tan listo eres, dime cuántos estamos aquí. Trece. Va, te has equivocado, estamos doce. Trece, seis, trece. Al ser tan tajante, volvieron a contar, y efectivamente, había trece personas, porque no se percataron que había un niño de un mes en brazos. En la tarde del 25 de noviembre de 1934, llegó a la ciudad una mujer llamada Asunción Jiménez Álvarez, una médium de reconocido prestigio, invitada por la policía para investigar y tratar de echar al espíritu de aquella casa que parecía encantada. La mujer se concentró uniendo los pulgares a la espera de contactar con la entidad sobrenatural, y al entrar en trance, dijo, Ya lo noto. Ya percibo la presencia. Está cerca. Es, es... Doña Asunción, ¿qué es? El doctor, como el resto de los presentes, incluido el jefe de la brigada de investigación criminal desplazado desde Madrid, miraban asombrados a una mujer aparentemente dormida. Todo permanecía a oscuras. De pronto, sonaron unos golpes que hicieron retumbar las paredes. ¡Quietos! ¡Quietos, por favor! ¡No saquen sus pistolas! Es algo maligno. Está aquí. Está aquí. ¿Cómo dice, Doña Asunción? ¿Quién está aquí? ¿Es el duende? Es maligno. Está aquí. Para traerme la muerte. ¡La muerte! Está sufriendo una arritmia. Pidan auxilio. Asunción, despierte. ¡Despierte! Enciendan la luz y traigan un vaso de agua y una toalla. Por favor, está muy mal. Asunción agonizaba en su extraño sueño. Su horondo rostro se había arrugado como si de repente hubiese envejecido 50 años. La vista era rígida y los ojos parecían querer salírsele de la órbita, sin rastro de pupila, completamente blancos. Y de sus pulmones salía una voz desagradable que decía No tiene pulso. Llamen al hospital. ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! Esta mujer agoniza. Se nos muere. Por favor, por favor, llamen al hospital. ¡Rápido! ¡Vais a morir! ¡Todos! El médico en un principio se negó a certificar la muerte. Arturo Grijalva, hijo del dueño de la casa, era tan solo un niño cuando el duende habló con él. Parecía que el duende o lo que fuera le gustaban las conversaciones cortas y hablaba solo con el niño. La policía asombrada y llena de temor incluso le llegó a utilizar para reclamar la presencia de aquella entidad. Fue una experiencia sobrecogedora. Cuando se iban a la cama dijo el niño a su padre ¡Venga, papá! ¡Vamos a la cama! ¡Que este tío es un chalado! La voz, que solo hablaba con el niño, dijo ¡Chalado no, pequeño! Después de dos meses mensajes y amenazas, en una fría noche de finales de diciembre, aquella voz se apagó para siempre y sin motivo aparente, como si nunca hubiera existido, se fue. ¿Quién sabe dónde? Quizás hastiada por un mundo que nunca la comprendería. Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos en una época en la que resulta difícil creer estas extrañas e incomprensibles historias. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que aquellos sucesos que motivaron una extensa investigación oficial por absurdos que nos puedan parecer hoy ocurrieron realmente. El viejo edificio se derribó con el único objetivo de poner fin al misterio que guardaba en sus entrañas. Un misterio que pese a quien pese nadie pudo resolver. Tan solo el nombre del actual edificio evoca aquel tiempo pasado. Duende. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete al canal. También puedes compartirlo por las redes sociales. Puedes leer otras historias de misterio en el blog Un buscador de almas. ¡Suscríbete al canal!